Lo primero que ha hecho el alcalde de Barcelona. Vean la foto, veanla amigos, a ver si nos la ponen en pantalla los compañeros. Ahí lo tenemos. Ven la bandera, la Señera de Aragón, del Reino de Aragón. La ven, porque no siquiera es la bandera de Cataluña, es la bandera del Reino de Aragón. Ven la bandera de la Ciudad Condar y la Enseña Nacional, ¿dónde está? ¿Eh? Así lo paga a este personaje siniestro donde los haya, la ayuda al Partido Popular. Al final nos hubiera dado lo mismo que hubiera gobernado este, Trías, el que sea. Si no respetan ni los símbolos nacionales, amigos. Tenemos al otro lado de Sky, a Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí estamos, desde Mordor. Desde Mordor. Bueno, la verdad que cada vez se parece más a Mordor, porque parecía que había sido un éxito meter al alcalde socialista en Barcelona y hemos despertado el sueño al día siguiente, directamente, y como dice usted, volvemos a Mordor. A ver, el alcalde socialista de Barcelona era un mal, muy mal, un poco menor que lo que era la alternativa. Por supuesto que votar al Gulboni no era ningún chollo. Claro, pero es que la alternativa era, si ustedes vieron, no sé si pudieron ver, el día de la investidura de Gulboni, si usted vieron la sala, aquello parecía, digamos, la galería de los reclusos, porque estaba entre los indultados golpistas como Junqueras o Turul, la condenada por corrupción como Borrás. Tú veías todo aquello y veías un ambiente carcelario. Claro, ¿era eso o Gulboni? Hombre, Gulboni no es bueno, porque ya hemos visto, por ejemplo, tú lo has comentado, esa foto, pero la alternativa era directamente ya la delincuencia organizada. La delincuencia organizada porque fueron condenados por un delincuente, no porque yo lo diga, de hecho fueron indultados. Claro, ¿qué eliges? ¿Entre lo malo y lo peor? Esto era lo malo, que obviamente Gulboni ha posado en su primera firma de papeles oficiales sin lo lógico que es la bandera nacional porque Barcelona es la segunda ciudad de España y por lo tanto tiene que estar la señera, la bandera de Barcelona y por supuesto nuestra bandera, la bandera de todos los españoles, y no estaba. Pero, ¿aquí no hay algún tipo de normativa que le obligue en un despacho oficial, que pagamos todo el mundo con nuestros impuestos, a que tenga las tres banderas? Porque claro, hay que decir que el señor, el alcalde de Barcelona representa a un organismo público que pertenece al Estado español y tiene, digamos, competencias ahí en Barcelona precisamente porque pertenece en ese Estado español, si no, no sería alcalde de Barcelona. Yo creo que desde el punto de vista legal, aunque eso habría que afinarlo, donde sí que tiene que estar obligatoriamente es en la sala de plenos y en el balcón. En el despacho no lo tengo tan claro, pero lo que sí está muy claro es que debería estar, sea le obliga o no le obliga a la ley, porque de entrada el alcalde de Barcelona tiene que rendir, digamos, cuentas a todos los catalanes, y hay muchísimos catalanes y muchísimos barceloneses que están porque la bandera nacional esté presente, y segundo, porque se quería marcar un gesto con respecto a la gente que le ha votado, como por ejemplo el Partido Popular, e incluso marcar diferencias con Ada Colau, o con Esquerra Republicana o con Junts, hubiera estado muy bien que la bandera que representa a todos los españoles, y que no olvidemos, es su partido que gobierna España, aunque tanto tú como yo, como toda la mayoría de gente que ve distrito, pues quiere que haya un cambio para acabar con el sanchismo. El PSOE gobierna España y por lo tanto, si el partido que gobierna España es el partido del alcalde, lo lógico sería que el alcalde de Barcelona, ya no solamente por un tema legal, sino por un tema de respeto, tenga la bandera nacional en su despacho. Es un error gravísimo de Coulboni, que bueno, va a ser peor para él, porque ahora cuando en la campaña electoral del 23 de julio salga Illa, o salga, o venga Sánchez a Barcelona y se ponga 20 banderas nacionales, le podemos decir, sí, sí, tú pones muchas banderas de España en los mítines, pero en el despacho del alcalde de Barcelona no está, con lo cual no nos engañas más. Es peor para ellos, ha quedado clarísimo lo que son. Te voy a hacer una pregunta, si quieres la respondes, o si no, no. Si se gana las selecciones, el centro derecha gana las selecciones el 23J, ¿crees que va a cambiar algo en Cataluña? ¿Crees que se, digamos, se intervendrá esa región que está en constante rebelión contra el resto de España? ¿O se pondrán paños calientes después de ver el espectáculo que estamos viendo en los pactos entre unos y otros? Hombre, yo creo que algo cambiará porque de entrada van a ocurrir dos cosas. De entrada, Esquerra Republicana ya no va a tener lo que tiene ahora que es una barra libre para hacer lo que quiera y que les indulten. Yo imagino que aunque el Partido Popular y Vox o el Partido Popular o quien gobierne pues haga una cierta política de paños calientes, no se va a dedicar a indultar a golpistas, con lo cual si intentan el uturnarema fe, o sea, el intento de un nuevo golpe de Estado con el rollo de que PP y Vox gobiernan, pues obviamente van a saber que las consecuencias van a ser otras porque posiblemente no haya indultos. Yo sí creo que eso va a ocurrir. También espero que Junts, Esquerra y la CUP aprovechen la oportunidad, si hay un gobierno nuevo, una alternativa al sanchismo, para intentar volver a inflamar las calles. Otra cosa es que han mentido tanto a su gente, que mucha de su gente, muchos separatistas, ya no se los creen y no van a dar la cara como lo hicieron en el 17. Pero sí que van a cambiar cosas, para bien y para mal. En Cataluña habrá más problemas, pero yo sí que creo que habrá un gobierno nacional, insisto, yo espero que con más o menos firmeza, dependiendo de los resultados que haya el 23 de julio, que sí que va a intentar hacer cosas. Porque todo el mundo ya ha visto lo que ha pasado en Cataluña en el 17 y no se puede dejar que esto se pudra más. Ahora bien, por supuesto que Feijóo habla mucho de cambio tranquilo, de catalismo constitucional, de todo lo que ustedes quieran, pero yo sí creo que no van a hacer lo mismo que hizo Rajoy. Y si Vox está en el gobierno, posiblemente con menos razón, porque no olvidemos que Vox fue el partido que se hizo como partido nacional, como partido grande, a partir de sus denuncias a los líderes del procés. Fueron ellos los que judicialmente llevaron el tema para adelante y a partir de ahí Vox empezó a crecer. Con lo cual, tanto uno como otro, y además yo creo ahora, por ejemplo, yo creo que aquí el Partido Popular también ha tomado nota, pero el Partido Popular blandeó en el 17 y bajaron mucho. Yo creo que Pepe ya tiene claro lo que quiere su gente aquí en Cataluña y yo creo que van a cambiar cosas para bien, porque peor no podemos estar. No olvidemos que ahora Bildu y Esquerra gobiernan, con lo cual está gobernando lo peor del separatismo.